Por favor de Dios, desde que me dé salud y vida, pues seguiremos luchando para cumplir todos nuestros sueños y creo que vamos en muy buen camino. Muchísimas, realmente que los sueños pueden crecer muchísimo más de lo que uno pensaba. La forma como se ha expandido nuestra música, no solamente en Latinoamérica o Estados Unidos, sino en partes de Europa, donde no entienden ni papa de lo que digo, pero realmente se la disfrutan. Es una gran bendición. ¿Cuál arte es lo que te gustaría hacer con alguien? Muchísimas, hay muchas colaboraciones que quisiera hacer con artistas latinos y también anglos, una lista gigante. ¿La revista, Amar, te gustaría ver que la música lo tiene? Sí, claro, pero hay que hacerlo bien, para eso hay que hacer las cosas bien, hay que respetar el arte de cada quien. Con Shakira, me gustaría mucho, Rihanna, tengo muchos sueños, sí. ¿La música que te digo es un hecho o es una conversación? Eso ya viene. Hola, Venezuela, BNFM. Claro. ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está la fórmula? J Balvin, que han sido dos palos seguidos, 6 AM. Y ahí vamos. ¿Dónde está por ahí? No, realmente no hay fórmula. Si hubiera fórmula en la música, yo creo que todo el mundo estaría en los primeros lugares musicales. Yo creo que es competir con uno mismo, reinventarse y tratar de ser la voz del pueblo con diferentes temáticas. No, ¿por qué? ¿Quieres? Solterísimo. ¿Qué más quiere? ¿Aquí de fondo entero? Este es el rojo. Bueno, muchas gracias. Ah, ok. ¿Mujer ideal? Una que me aguante. No, realmente una mujer independiente y que luche por sus sueños y tenga su espacio también. Y yo no puedo exigirle a una mujer mucho porque tampoco estoy todo el tiempo presente. Así que ahí vamos. Porque quería dar a conocer la canción Ahí Vamos y la mejor forma como de estrategia de mercado era hacerla llegar por medio del B-Side y otras tres canciones más. ¿Qué es lo que pasa con el B-Side? Dale. ¿Qué? ¿Cómo se siente con el B-Side? 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 Wow, you know, what's going on right now with Obama es amazing. You know, I love what's going on. I'm really happy for all the families that, you know, they deserve that because they work so hard here, so they deserve the best. I feel really proud of what's going on right now with Obama and all the Latinos. Dale. ¿Cara? Bueno, hasta luego, feliz noche. Gracias.